Focas 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 Bueno mija minte, pues yo les había dicho que no iba a salir, pero bueno, hay que resolverle varios problemas a mi tica. Y entonces aquí estoy, yo me estaba grabando y se le rompió el teléfono, anoche me llamó que se me había roto el teléfono, me llamó de otro, y tuve que venirle a encontrar un teléfono porque tengo que tener comunicación con ella. Por allá me encontré con una suscriptora, mija ni desde el filón te puedo grabar, ni desde el filón así te puedo grabar. ¿Y qué tú quieres que te diga? Bueno, pues quiero decir, miren, vine aquí a Metro ahora y me encontré con una suscriptora que desde que me dio, me conoció. Y ella es muy cariñosa, ella siempre le manda saludos a todo el mundo. Y siempre cosas amables. Y cocina que se cayó. Ya ven, ven ustedes, como ustedes le dicen cosas lindas a uno, por eso tengo que sacrificarme y cada vez que salga tengo que grabarle. Entonces voy a comprar un teléfono vestida, tengo que ir a Navarra a buscarle unos jugos, tengo que salir a buscar algunos mandaditos, así que vamos a ver un pedazo de la galía. Ok, mi gente. Bueno, aquí seguimos acordando entre ella cocinando y nosotros para la pandemia. Ya ven. Entonces, como vieron, ahí me encontré una suscriptora y la verdad que me palpita, ya que tengo que salir a hacer unos mandados como les dije ahí en la oficina de Metro a mami. Pues entonces ya, ya entonces les grabo aunque sea el poquito por aquí por donde voy a estar. Aquí voy por la 41. Voy allá, porque el teléfono que tienen ahí, ahí le damos que ponérselo de tapita. Y el que tienen ahí de tapita, como ya esos ya, como dice uno, ay, como es la palabra, no me acuerdo ahora como dicen ellos, descontinuado. Ajá, Jevo, ayúdame. Entonces me sale carísimo ese, voy a ver uno que mi hermano le trajo a ella de un móvil, a ver si lo puedo pasar. Y si no, bueno, pues te voy a comprarle ese. Porque, aunque yo sé que ella es la que vuelve loco los teléfonos, porque ustedes saben, le da y todo eso. Pero ella dice que es el teléfono, que es el teléfono y no quiero que esté disgustada con el teléfono. Entonces hay que comprarle uno. Tengo que ir a comprarle jugo que me dijo anoche que no tenía jugo. Que quiere una paleta de puerco, que quiere una paleta de puerco, quiere jugo y café. Entonces salí con Jevo a buscarle esos mandaditos aquí mismo. Pero bueno, voy a aprovechar la cobertura y grabarles a ustedes aunque sea un pedacito, ¿ok? Aquí estoy en la 4 de Liz y la 31. Y con Jevo de chofer. Así que ya ustedes saben. ¿Vieron como me encontré con Sonia, una suscriptora? Primera vez que la veía, cuando me bajé del carro que entré me dijo, tú eres cari. Entonces voy primero allá a su casa a buscar el teléfono. Y entonces aquí está el sedano de la 4 de Liz. Voy primero allá a buscar el teléfono porque lo primero que tengo que resolver es eso. Entonces mi gente, nada. Dormí, me levanté a las 10 y 4 de la mañana. Hacía rato de rato que no dormía tanto a mí. Desde la última vez que lo dormí, ¿no? Aquí con guantes, con mascaretas a la cara. Pero desgraciadamente tuve que salir. Les cuento a los que vieron la directa anoche que hablé con Tamara, que no pudo conectarse ayer, que se quedó fría con el hombre indecente ese. Pero bueno, nada. Ustedes siempre de mi parte. Entonces mi gente, aquí vamos a ver a Vertica. Ahí. Bueno, pues aquí tenemos a Vertica que les va a mandar un saludito porque ahí querían ustedes que se la pusieran. Mira, Jonathan, aquí está Vertica. Vamos, Vertica. ¿Qué, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? Voy a coger calle, ¿eh? Figúrate. Voy a levantar a caminar, a andar. Y aquí tengo que estar cerrada. Y el carito no me deja, me voy a dormir. Figúrate. El carito no me deja, me voy a dormir. No puedo hacer nada. Aquí nada. Aquí nada más. Aquí nada más. Pero bueno. Tira un vestido ya a la gente. Bueno, un saludo para ustedes, para todos. Ya. Que la pasen bien. Ya. Están bastante despejadas las galías. Ya recogí el teléfono, vamos a ver qué resuelvo. Si no, voy a comprar uno. No sé, voy a ir ahí al Sedano, que hay una oficina de metro ahí también. A ver si puedo resolver ya ahí mismo. Está loquita por coger calle como ustedes la ven. Loquita. Loquita está por coger calle. Vamos a ver dónde parqueamos aquí y a ver qué resuelve. Está recio el timón ese como suena ahí. El forro ese que hay. Bueno mi gente, entonces ya estoy aquí en la otra oficina de metro. Ya salí del Sedano. No pude grabar allí porque hay un... Había un movimiento ahí que qué va, que no podía. Allí conocí a un muchacho que se llama... Mi gente, pues ya salí del Sedano. No les pude grabar allí porque hay un movimiento ahí. Que la verdad que para qué. Miren cómo está esto. Miren cómo está esto. Cómo está la cuarentena el coronavirus. Una alteración que esto no es fácil. Miren cómo está esto. Ahí conocí a un muchacho que se llama Mauri en el Sedano. Otro suscriptor. Que dice que el niño me ve mucho. El niño se llama Samen. Un besito para Samen. Samen te mando un besotote. Vi a tu papá en el Sedano y me dijo que tú eres fan mío. Miren cómo está esto. Qué ciudad en cuarentena. Miren esto. Ay, Dios mío. Esto no es fácil. Vamos a entrar aquí entonces al metro este aquí. A ver si resuelve el problema del teléfono. No sé si está alterada la gente, obvio. Lo que está alterada soy yo. Mira, aquí venden unos churros riquísimos. Pero bueno, ahí está cerrado ahora. Aquí al lado de... De McDonald's aquí. Venden unos churros aquí espectaculares, miren. Pero está cerrado ahora. No sé. Vamos a entrar aquí al metro este. A ver si... Si resuelve. Vamos a ver. Si puedo resolver, oye. Buenos días. Buenos días. Y amor, ¿tienes teléfono de tapita aquí? Sí. Ah, ok. Miren, aquí me estoy encontrando con otro suscriptor. A ver, ¿cómo me dijiste? Gracias por cocinar tan rico. Cari y su sazón. Ajá. ¿Cómo ven? No, no, muchachos. Estoy hoy en la calle conocida por todos lados. Suerte que ando con Ejeo de Custodio. Bendiciones. Gracias, mi amor. ¿Cómo tú te llamas? Luis. Luis. Cocina muy... Gracias, mi vida. Es espectacular. Y lo que a uno le gusta. Ya. Gracias, mi amor. ¿Vieron? ¿Vieron cómo está esto? Donde quiera encuentro uno. Acabo de llegar al banco aquí ahora y me vuelvo a encontrar con otra suscriptora más. Miren cómo tengo el día hoy. Dime, dime lo que estamos diciendo. Muchas gracias. Bueno, le tengo diciendo a Cari de que tengo mi esposa súper contenta, que gracias a sus videos. Yo no sabía hacer absolutamente nada en la cocina y me he aprendido muchísimas cosas con ella. Muchas gracias. Que siga haciendo todo lo que está haciendo. Mi vida, mira. Me encontré uno de año y medio cuando salí. Me encontré otro en el sedano. ¿Dónde fue el otro? En la otra oficina de metro. Y ahora contigo. Mira cuántos suscriptores me he encontrado hoy. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos para lo que nos hicimos. Ay, gracias, mi amor. Mira, lo que te quería preguntar. Ya quítalo allá, mi. Ya. Sí. Entonces, aquí vine ahora a buscarle una medicina vertica a Navarro. ¿Te molesta hoy para manejar? Este se va para allá. Sigue para allá. Ahí en la calle a tres parqueos. Mira, este quiere salir aquí. Y eso que no se puede salir. Si se pudiera salir fuera de madre esto. Chocábamos la calle. Entonces, aquí me he cogido el agua. Pero bueno. Tengo que seguir. Miren. Miren cómo está el sedano. El sedano de Palame. Bueno, al sedano no vine. Vine a... A la farmacia de Navarro. Pero es igual porque es el del sedano. Esa es la colita ahí. Esa es la colita ahí. No, yo voy a entrar con él. No, yo voy a entrar con él. Espera, espera. Ni duda. Ya. Vamos a buscar la raza. Vamos. Gracias, mi hijito. Mi hija coge una cesta. Entonces, entramos a Navarro. Tienes un refresco frío. Porque la verdad es que ya tengo el pan. Está arrojado. Claro, sí. Te comiste el pan y no compramos nada. Para que lo bajara. Yo no sé si aquí hay máquina para refresco frío. Si no, coge lo que sea. Esta es del tiempo. No, no, no. Del tiempo. Yo no me tomo eso. Bueno, entonces no podrás tomarte ningún refresco hasta que no salgamos. Porque que yo sepa que hay máquina para refresco frío. Vamos a ver por allá. No, 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 no. 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 No, 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 no. Mira este vamos a venir. Mira, hay que coge el papel todavía. Un paquete aquí de papel todavía. Vamos a preguntar a ella si hay máquina de. ¿Está aquí un cierto avanzado? Claro. ¿Qué edad de los jugos están? ¿Y eso como más? ¿Cuatro por noventa y nueve centavos? ¿Cuatro por noventa y nueve centavos? Dime que quiere. Menos mal que Evo encontró refresquito para tomar. Mi amor, ¿las medicinas de noticia las puedo coger ahí contigo? No. No. Las coge y las pago adelante. Ah, las coge y las pago adelante. Ah, ok. Dime. No, coge lo que tú quieras. Vételo tomando para que baje el pan y cuando lleguemos a la caja lo pagamos. Vamos a ver aquí que tengo que coger una medicina yo. Qué bonito. Esta minasa yo la tomo, ¿eh? Buenísima que es. La coge y las pago en la casa. Llamo para recoger una medicina. Por aquí. Caridad Fernanda. Si soy yo, Cari y su sazón Me conociste por la voz No, estoy hoy Cuando quiera que llego me encuentro a alguien Pero el otro día ¿Qué era lo que estabas haciendo? Lo que estaba yo Ah, las yemitas de huevo Ah, ya, el día que hice las recetas de las yemitas Fue cuando me viste Ya No, no puedo andar escondido, viste No Pero te conocimos por la voz Sí, ya Ya no nos falta más nada Vamos Ya vamos para acá se vertiga Y ahí ha terminado Viste ahí en la farmacia La otra señora me conocía también Bueno mi gente Aquí les voy a terminar ya El videito Ya por lo menos Dimos un poquito de recorrido hoy Aunque sea por algo que ya ustedes han visto Pero bueno, sé que hay muchos que son nuevos Y no lo han visto Ya la encontraste Bueno, pues entonces Entonces mi gente Yo creo que aquí los voy a dejar Si acaso veo algo más por el camino Que les pueda grabar Entonces se los grabo, ok Así que ya saben Vamos a ver Que cae por allá por el camino Antes de llegar a la casa Mira que está vendiendo Tamales Los mejores tamales De jayalía Dice Y por aquí están vendiendo Mira Ajicachucha Miren Aguacate maduro Ajicachucha Limones Naranjas No sé si esos ajicachucha Serán de los buenos Vieron Siempre había algo más para grabar Ya mis maticas están produciendo Entonces mi gente Para que vean esta otra gallecita jayalía Mira Me hacía falta ir a Ir allá A la tienda Es de 99 centavos Comprar una vela ¿Dónde está? Ahí al narinay Es de la 38 ¿El amarillo? Sí Al amarillo Es de la 38 Es por aquí yo creo, ¿no? Esta cuál es La 38 O la 39 Deja a ver cuál es esta Ah, esta es la 40 Coge para allá Y por ahí salimos directo Bueno, aunque se van viendo Algo más Bueno, como ven Ya no puedo andar escondida Donde quiera me conocen Donde quiera No puedo tirarme En un colirio para la vista Porque me cogen fuera el base El jebo va aquí caeadito Dice que yo lo altero Esta es la 38 Esta es Yo creo que el narinay Esa es El narinay Es de la 38 Allá mismo es Sí Ya salimos directo aquí Porque no tengo Ni una vela Para mi caridad De cobre De hecho te digo Que no tengo ni flores Pero no he visto Veniendo flores Y como no salgo A ningún lado ¿Tú has visto? Como es del trabajo A la casa A la casa Al trabajo Al final, miren Hoy les dije a ustedes Anoche Que iba a descansar Que hoy no iba a salir A ningún lado Y miren Tengo que resolver Los problemas Vertica hoy El teléfono Que le compré Tiene que ser De tapita Porque ella no puede Andar con uno De los De los De los De los De esos Porque lo vuelve Loco Si a este Lo vuelve Loco Dime tú El de tapita Mira para De este lado Aquí Que no hay agua Entonces Imagínense Entonces imagínense Ustedes No te vas a bajar ¿No te vas a bajar? Tú el cristal Ahí Entonces vamos a buscar Una vela Aquí a la calidad Del cobre Que no tengo Y no la puedo Tener oscura ¿Qué va? Tengo que tenerla Clarita Un doceno de agua Un doceno de agua Y se Lo tengo alterado ¿Por qué será? Qué injusto es el mundo ¿Eh? ¿Ustedes ven Qué injusto es el mundo? Es que Él es una gente Muy pasiva Y yo siempre estoy Corre para acá Corre para acá Pero bueno Ahora sí me voy Ya se acabó La grabadera por hoy Ya entré Compré las velas De la calidad del cobre Y ya A fajarme ahora A ver cómo Le paso los contactos Al teléfono de Vertica Y a todo eso Bueno mi gente Los dejo Cuídense mucho Y ya veremos Si podemos hacer Algunas recetas Dica mañana Ok Chao pescado Y ya ven Como está Jalía Un beso A todos Mi gente